Nosotros sabíamos que el imperialismo nos iba a atacar. De ahí que desde el principio nos preocupamos por estructurar una fuerza de defensa. Nuestro gobierno decidió declarar personas no gratas a los diplomáticos norteamericanos. David Gray, jefe del grupo de la CIA que actúa desde la embajada de los Estados Unidos en Nicaragua. Hermila Rodríguez, oficial de la CIA, quien desde el cargo que ocupaba en la embajada de los Estados Unidos en Nicaragua, fue la responsable directa del plan para asesinar a nuestro canciller, el padre Miguel Descoto Brogman. Yo fui reclutada el 2 de febrero de 1982 en Honduras como miembro de la CIA. Ese mismo día comuniqué a mi embajada. Yo creo que es una lástima y lo siento mucho que el gobierno nicaragüense ha decidido expulsar a diplomáticos de mi embajada. Diplomáticos que han trabajado según las normas diplomáticas en todo su trabajo. Y aquí venían estas cuestiones desconocidas para el común de los mortales, pero muy conocidas para las personas que se dedican a estos oficios, que son las claves a través de las cuales la compañera descifraba los mensajes que le eran enviados y recibidos en este radio receptor. Mensaje número 4, punto. El 4 de SM a las 7 de la mañana debe dirigirse del restaurante Aragón 2 cuadra abajo. Ahí hay un poste amarillo de madera y al lado, en un cubo viejo, un paquete conteniendo la botella de vino que te habló Bobby. Como ustedes ven, es una botella de este licor, su correspondiente caja. En ese momento le dije, yo eliminar a un padre, eso nunca. Exalté, me exalté en eso si no lo haría. Inmediatamente, y baby me aclara, que no se trata de asesinarlo, sino que se trata de darle una bebida al padre para que ya no actúe con su capacidad física e intelectual. El perito que suscribe arriba a las siguientes conclusiones. Primera, que efectivamente la muestra investigada se encuentra adulterada con alguna sustancia tóxica. Baby me explicó que ellos eran expertos y seguros en sus trabajos, que la cosa que hacían no les salía nada mal, la seguridad que todo salía perfecto y que jamás les había salido mal una cosa como esa. De mantenerse el consumo de la gente tóxico, los síntomas anteriores avanzan y se progresa al letargo. Hay lenguaje confuso, temblores, movimientos coreiformes, convulsiones, cianosis y sobreviene la muerte por insuficiencia respiratoria.